Este jueves se conmemoró el Día Nacional de la Marimba, el instrumento que refleja la mística y tradicionalismo de la tierra del Quetzal, en donde se funde la creatividad con las melodías sonoras que transmiten paisajes de las diferentes latitudes de Guatemala. Tal es el caso de Luna de Xerajú, que de acuerdo con los lectores de este matutino, es una de las melodías emblemáticas de este país, al igual que Ferrocarril de los Altos o el himno nacional. El Ministerio de Cultura y Deportes realizó una presentación pública de todas sus marimbas en la Plaza de la Constitución, en la que miles de personas se hicieron presentes para disfrutar de esta actividad. Este instrumento de gran valor histórico para el país se declaró como símbolo patrio el 25 de septiembre de 1999 durante el gobierno de Álvaro Arzú. Y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.